Las personas pueden aprender más cuando se utilizan imágenes y texto en vez de solo texto. Las personas aprenden mejor cuando las imágenes y los textos tienen una relación directa y cuando tienen una cercanía espacial, en lugar de cuando los contenidos no son relacionados y también están separados espacialmente. Las personas aprenden mejor cuando las imágenes y los textos son síncronos, cuando ocupan el mismo espacio en la línea de tiempo. Las personas aprenden mejor cuando hay temporalidad y además existe la condición en donde la imagen es establecida y apoyada a través de la narrativa, además de un texto verbal, más que de un texto que únicamente se puede leer. Se aprende mejor cuando se utilizan imágenes y narración o imágenes más texto, pero no los tres juntos. Además, debes evitar tener el mismo mensaje en los tres elementos. Los tres elementos deben ser un complemento. Toda la información visual, auditiva o textual que apoya al aprendizaje debe permanecer, pero toda aquella que sea irrelevante, como imágenes, GIFs o texto, debes eliminarlo. Utiliza elementos gráficos para indicar dónde poner atención. Presenta el contenido en secciones cortas y no todo el curso. Es necesario mostrar los conceptos claves antes de proporcionar el contenido. Utiliza un tono cercano antes que un tono formal al realizar las narraciones en tus cursos. Es preferible utilizar una voz humana en las narraciones antes que distorsionar la voz con algún software. ¡Gracias! 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 Gracias.